Como un problema heredado, así la denominó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a la crisis hospitalaria que vive el país. El Seguro Social, después de que le han sacado los miles de miles de miles de millones de dólares, está liquidado. Tanto en materia de salud, como en el punto de vista actuarial, en materia de pensiones y vacunación. Con los hospitales del Estado hay problemas serios. Hay hospitales que están a medio de construir, otros a medio de equipar, otros a medio de funcionar. La víctima, los enfermos. Solo en la Junta de Beneficencia el gobierno mantiene una deuda de 112 millones de dólares, lo que significa 14 meses de retraso en los pagos. Con 14 meses de retraso no puede vivir ninguna institución. Gracias a Dios, con respaldo de los activos de la Junta, los bancos nos han podido subsidiar, o no subsidiar, porque no subsidian los bancos, pero prestar para cumplir con nuestros compromisos. Las auditorías es otro de los temas que preocupan a los representantes de los hospitales. O se toman meses de meses las famosas auditorías antes de que las facturas sean pagadas. La legisladora Poli Ugarte concuerda que el Sistema Nacional de Salud ha colapsado. Por ello presentará un nuevo proyecto a la Asamblea Nacional sobre reformas a la salud y a la seguridad social. Para que se haga un comparativo de qué es lo que queremos, lo antiguo, como usted mismo lo dijo, o lo nuevo. Ellos piden la renuncia de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y hacen un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas urgentes, y así no se sigan perdiendo más vidas por falta de atención y recursos económicos en la salud. Lucía Jaramillo, Noticiero 1.